La coordinación estatal del Centro de Capacitación y Formación Partidista del Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca llevó a cabo la toma de protesta a quien estará al frente de la Secretaría de Capacitación, así como a una conferencia en torno a los principios del partido. Durante su participación, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Verde en Oaxaca, Moisés Molina Reyes, comentó que el verde competirá solo durante el proceso electoral del 2015. Dijo que la institución política que preside tiene toda la posibilidad para ganar, ya que cuentan con el capital humano necesario. Es la primera elección desde hace mucho tiempo en donde todos los partidos van a competir solos. Es una elección inédita porque en cada boleta electoral van a venir nueve logotipos, 10 logotipos de partidos políticos, cada uno con su propio candidato. Es la primera elección en mucho tiempo donde los partidos políticos no hacen coaliciones y donde vamos a tener la posibilidad real, siendo una elección intermedia de las posibilidades, las fortalezas, las debilidades y las oportunidades, así como las amenazas. Por su parte, el secretario nacional del Centro de Capacitación del Partido Verde, Sergio Augusto Ramírez, dijo que el evento busca preparar y educar a los ciudadanos y candidatos del verde para los próximos comicios electorales en Oaxaca. Explicó que a nivel nacional, el verde ecologista se caracteriza por tener una fuerza política importante. Tenemos representación en todo el país, a excepción de dos estados, California Sur, no recuerdo el otro estado, aquí sí tenemos representación. Tenemos diputados en casi todo el país, tenemos regidores en casi una gran cantidad de ayuntamientos, alrededor de 500 regidores ya en todo el país. Somos una real fuerza política en el país y hemos trabajado muy fuerte en la Cámara de Diputados y Cámaras de Senadores con 27 diputados federales y seis senadores de la República. Finalmente, Augusto Ramírez añadió que una de las estrategias de la agenda legislativa del verde ecologista para Oaxaca será combatir el cambio climático para proteger la gran biodiversidad natural con la que cuenta el estado. Hoy por hoy, la bandera de nosotros que es el tema ambiental, el gran reto se llama cambio climático. Todo lo que nosotros podamos hacer en pro del tema de cambio climático en este estado. Y aparte de políticas sociales, será bienvenido y lo vamos a hacer con mucho gusto. Las personas que participan en el Partido Verde, que es uno de los partidos, es el partido menos rechazado de los 10 partidos nacionales. Esto habla que es un partido fresco, que es un partido joven, que es un partido oportunidad. Pues tendrán la oportunidad de dar esa respuesta que está demandando. Oaxaca, un estado con una rica biodiversidad a nivel nacional, es un estado que debe de atenderse esa biodiversidad porque si no la puede perder. Entonces hay un gran reto desde ese punto de vista. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.